Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es John, comentándoles un nuevo gameplay de Autochess Mobile Y bueno chicos, quiero decirles que... Pedirles una disculpa, estos días que he estado ausente en el canal Y... Se lo comenté a un suscriptor Y es que... Falleció un pariente Y pues... Era un pariente muy cercano de la familia Así que... Realmente... Me... Me costó un poco superarlo, ¿no? Era una tía Y pues... Era una de mis tías favoritas Realmente era una persona con la que podía contar Cuando estaba en problemas Cuando necesitaba algo Simplemente para hablar Y pues... Me afectó muchísimo Este... Tengo acá un vaso de jugo por si... Me quedo sin... Sin palabras Pero bueno Vamos a tratar de hacer el video Lo más... Eh... Didáctico posible Para que no... No haya problemas, ¿no? Y bueno, de verdad que espero que me disculpen y entiendan mi situación Dicho esto... Bueno, vamos a tratar de disfrutar el video, ¿no? No traigo una composición como tal Eh... Escrita ni nada Simplemente vengo a jugar y tratar de olvidar un poco los problemas Y bueno, empezar el 2020 Como se debe, ¿no? Bien Con toda la fuerza Con todas las ganas Vamos a ver Quiero desearles también Un feliz Año 2020 Ya que... De verdad Eh... Lo merecen Vamos a ver si la gano Si la gano Estaría bastante genial Ya que pudiera comprar el Fortune Teller Por tenerlo allí Más que nada, ¿no? Bueno, no sé Soul Breaker también está allí Tentándome No sé a qué voy a ir Al fin y al cabo No estoy ni concentrado Estoy haciendo uno que está haciendo Open Fort, creo Mata al cosito este Ahora voy mi yo Pego mi puñetazo ártico Perfecto Vamos Cárgalo primero Sí, le gané Vamos a comprar el Fortune Teller Por si me sale un Fortune Teller Subirlo al 2 Perfecto Fortune Teller al 2 Mi campeón Colmillo al 2 Espada Chin Y Marine Tengo pasiva de Guerreros allí Fuertemente Con el Fortune Teller allí Haciendo un poco de carrito Que no está nada mal A ver A ver a qué irá la gente Contra Hulk Y el dinero de este tipo No tiene piezas No entiendo O sea No entiendo Realmente no entiendo Cómo es que lleva Solamente un punto de economía O está subiendo todo a nivel Creo que está subiendo todo a nivel No entiendo su estrategia Todo lo está invirtiendo en nivel Bueno Yo ven por otro lado Voy a tratar de aprovechar mi Lo que llevo Subiría de nivel Meteré Guerrero Es completo Dos Brujos Tabú Este tipo Qué rat Este Guau Me va a ganar este tipo Y no Sé Ni cómo Pégale Pégale al otro Eso Vamos Échete el hechizo Cuatro segundos Guau Defendí de este Y no tengo ni idea Ni cómo Ok Vamos a ver si puedo Poner la pieza De trolls Ok Tendría trolls allí Perfecto Más que nada Para que mi fortune teller Tenga Tenga Un poco más de velocidad Aquí Pueda golpear más rápido Tendría contra kratos Bueno El hecho de que mi fortune teller Haya Protegido Al Campeón colmillo Está bastante bien El campeón colmillo Es este El top champion El fortune teller No, no me interesa El fortune teller Allí Dos puntos de nivel Voy a poner A este Voy a coger A la shadow crawler Me parece mejor Y bueno Vamos a ver Qué tal No sale acá Perfecto Bueno Por lo menos Allí Estoy prendiendo Contra kratos Espero Espero quitarle La racha Al tipo Que no me la gane Por favor Bien Le quito su racha Él ya no tiene racha Rat tampoco Tengo solamente racha Yo Ok Vamos a vender A la shadow crawler No me interesa De momento Tenerla allí Este sí Aquí es demonio Aunque este también Es demonio Solo un demonio Que defiende Un demonio Ok Brujo y demonio Perfecto Ok Tenemos nuestros Nueve de oro Allí Vamos a ver Qué tal Me parece Mejor Diría yo Esta pieza Bien 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 Él se transforma El Falling Witcher Se transforma En Hace metamorfosis Y se transforma En otra pieza Absorbiendo vida De Otra pieza Aliada ¿No? Por ende Pues recupera Toda su vida Se vuelve Bastante duro De destruir Bueno Mira esto Está bien Como no voy a conseguir El oro completo Va a comprar Unicornio Por si me sale otra Se lo voy a poner Por acá Perfecto Bien De momento Vamos bien Vamos contra los Ronda de Crips O el Ender Roca Somos nivel 6 Llevamos Caballeros Guerreros Trolls Aquí me gustaría Tener Un Un Berserker Y un Desertor Estaría bastante También Genial Bien Eso es lo que me encanta Al Fortunteller De verdad Que aprovecha Las Unidades Lanza Marina Aquí está El Encantado Esta Lanza Marina Se lo va a poner A mi Falling Witcher De momento Ok Nada Que me sale Nada por acá Voy a coger esto Como no me daña La economía Como tal Lo voy a dejar así Esto Hasta que me salga Mi El Desertor Cuando salga El Desertor Pues lo cambiaré Ok El Berserker También sería El cuarto guerrero Este sería El quinto Como nivel 8 9 Tendría la build Completa 9 por allí No quiero sacar El Falling Witcher Bueno El Brujo Tabú Lo que pasa Es que Me contrea Un montón Dios No cae Ese Falling Ese Brujo Tabú Dios El Popcoman A que va Badruidas Elfos Que asco Me va a costar Matarlo Pero de una manera Increíble No Nada de esto Porque me interesa Unicornias se van Aunque no No completo Como tal Todo lo Lo que necesito La lanza marina Esta lanza marina Hay algo que me da Para ver Creo que quita evasión Cuenta el ataque Velocidad La probabilidad 35 De que ataque No pueden ser Esquivados Wow Perfecto Estaría bastante bien Este ya le he ganado Pero bueno Van a elfos Otro que va a elfos Elfos y bestias Está bastante Complicada la cosa De verdad Que si Pero bueno Va a seguir Aguantando Voy a seguir Aguantando Como pueda El que va Primero Lleva un Fallen Un brujo Tawel 3 Este Bueno Están comiendo la economía Soy el único que lleva economía Bastante bien Bueno Me toca con este Que va a elfos Y con un brujo Tawel 3 O sea Bueno Que te puedo decir Creo que le va a tener que hacer El ítem Para que 35% De que los ataques No puedan ser esquivados Si Lo necesito Urgentemente Porque pues Me está partiendo la cara Los elfos Ya que los ataques De los elfos Cuando tienen Una pasilla de elfos Es solamente esquivar Hace puro miss 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 Dogeas Básicamente Todos los ataques Enemigos Y pues Es complicado Nada que me sale Nada bueno Tampoco Si veo que puedo Portar esta ronda Básicamente Venderé Mi Ok No la pierdo No tengo que vender A mi Frost Knight Perfecto Estoy poniendo contra Rat Me gana Es que es eso Los elfos Y su habilidad De esquivar Es bastante Molesta Zoro Cortés Otro por acá Lo voy a poner a este Ok Manada de lobos Voy a poner a este Por acá Quiero el Sormant Al dos Por lo menos Pero no me han salido Piezas Armadura de cuero Pulky Bueno El Sormant Con el Espadachín A nivel dos Creo que aguantaría Un poquito más De verdad De verdad Que me daría Un poquito más De power Spide Pero bueno Hay que ver ¿No? Yo runico Esto sería para el Berserker Máscara frenética Para que robe vida Mientras ataca Otro de estos más Otro de estos Bien Bien perfecto Tengo 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 Cuatro Cinco Guerreros Al ocho El noveno Sería este Y a nivel Y a nivel diez Estaría este Bueno Aunque este Nomás hace falta Tanto Ya que no hay Personajes mágicos Como tal Nadie está jugando Magos Déjenme ver Chequear No Nadie está jugando Magos Perfecto Estamos jugando Contra Rat Ven Ven la diferencia No me puede hacer No me puede hacer Muchos miss Ya que tengo Un 35% De probabilidades De que Mis ataques Nos puedan ser esquivados Disculpen Voy a meter Un punto de experiencia Porque Voy a meter El cuarto guerrero Voy a poner este Por acá Perfecto Cuarto guerrero Dos hombres lobos Sería el quinto El sexto sería El berserker Pop command No le dio Un chance De que se transformara Que asco Que asco Los Elfos De verdad Que si Y va el tipo A full elfos Elfos druidas No muertos El popcorn man Ok Vamos a tratar De como era esto Algo tal que así Ok Perfecto Mi tercer Mi quinto guerrero Sexto guerrero Ya tengo todos los guerreros Tengo que subir a nivel Nueve Básicamente Y A nivel 10 Pondría El frost knight O el desertor Bien bien Perfecto Ok Vamos a sacar Esto Porque lo necesito Esto lo quiero Esto Junto a esto Se lo voy a combinar Mi berserker Perfecto Esto va a ir para acá Esto para acá Bien 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 Esto Se lo voy a dar Un poco De defensa A mi Mi hombre lobo Bueno Bueno El rat Va duro También Necesito más poder Más poder Más poder Aún Perfecto Esto es el 3 Vamos a subir A nivel 8 Después los asesinos Ursa Subir a nivel 8 Y estaré Bastante 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 Bien Por acá Ya con Bueno Una pieza Nivel 3 Que está Le encantado No tengo Para sacar El escudo Que asco Voy a coger El hacha De Kira No Nada Esto me interesa Este gordito Si Pod Coma Elfos Druidas Bestianos Muertos Lo que me hace Muchísimo Counter Son los Brujos Tabú El hecho De que no pueda Lanzar habilidades Porque me queman El manada Me jode un montón Bueno Y es que todo el mundo Va a estar jugando Druidas O ese tipo De mierdas Bien 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 Falling Witcher El Brujo Caído Que es este Pega un montón Pero Un Montonazo Pega él Y es mi pieza Clave Como tal Esto lo quiero Otro guerrero Por acá Estoy A un solo Guerrero De tener Los 12 De armadura Que va a ser En En eso Sería Este Veamos Pues Popcoma En vez de subir A nivel Nueve Y poner El quinto guerrero Puedo poner A los trolls Para así Tener velocidad De ataque Y pues Que mis unidades Peguen muchísimo Más rápido Y por ende Pueda ganar Bueno Bueno Defiendo El que va De primero Ojito Que es Interesante Vamos a subir A nivel Nueve No 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 Perfecto Tengo Berserker Trolls Trolls Ya mis unidades Tendrán un Un 35% Las unidades Que no son trolls Un 35% De atacar más rápido Y las demás unidades Tendrán un 70% Que son los trolls Buah 0.80.6 Bien 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 Y aquí voy a tratar De recuperar Un poco la economía Ojalá le pueda quitar Le quite la racha A Popcoman Bien Esto lo quiero No Esto no lo quiero Ya es nivel 2 Perfecto Quiero otro gorrito de esto Porque quiero subir A nivel 3 Acá dirán las piezas Que voy a tratar De subir a nivel 3 Y acá está Bueno Para que me salga Mi Lo que necesito Buah Vamos contra Rat El tipo que va Elfos Desgraciados Bien 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 Bueno Ya no está Tan duro Eso es lo que pasa Cuando se enfocan Simplemente En subir piezas Al 3 Como loco Claro Si no guardas Economía Pues Llega alguien Que va a guerreros Y te parte la cara Y es lo que pasa Perfecto Bueno Piezas al 3 Vamos a ver Que me sueltan Cuando terminen De destruirse El hombre lobo No Estoy guardando Economía Para subir A nivel 10 Chicos Y poner El sexto guerrero De momento Pues no me preocupo Y voy Bastante bien No me dropean Nada interesante La labarda Esta Esta labarda Vamos a cogerla Ahí que se la podemos combinar Perfecto Para Desarmar El enemigo Con más daño Esto lo quiero Junto a esto Para que desarme Alguna pieza enemiga Con bastante daño Apenas tenga Algo de dinero Voy a ir Subiendo De nivel Para Poder meter A mi Sorman Mi espadachín Este saco espíritus Para Como hace daño puro Tratar de destruirme Rápidamente De que mis unidades Tienen bastante vida Y pues El daño puro El daño del espíritu oscuro Pega por porcentaje de vida Otro más eliminado Martillo rúnico Por acá Esto Bueno Bueno Esto se lo voy a combinar A él De hecho Otro Fallon Witcher Otro de estos Otro punto Perfecto No creo que saquen Esta partida El Fallon El Ok Con dos de estos Me hago uno de estos No creo que saque El Hombre Lobo al 3 No me interesa Me interesa En las piezas Que ya llevo Bastante maxiadas Que son estas Acá Importante Siempre reconocer Que piezas Podrás subir Que piezas No Un Hombre Lobo al 3 Pues mira Bastante genial Pero no es el caso En esta partida Bien Lanza Marina Esto Esto Perfecto Bastante bien Esto al 2 Esto que va por acá No 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 me interesa Esto ¿Qué puedo hacer Con esto? Bueno Pues sí ¿Por qué no? Un poco más de velocidad De ataque Para él Dios del Trueno Estaría bastante bien Pero no es No es el caso Bueno Se sacó Este objeto ¿Dónde es que está? Este objeto Que tiene aquí Legendario Simplemente Para hacerme el counter Ya que pues Como voy a agarrar Los trolls Hace que pegué Un poco más lento O sea La velocidad De ataque Que gano Pues me la limita Con eso Y bueno Vaya que jode Bastante Up command Estamos allí Allí Peleándonos Por el Por quien gana Y quien no Bueno No voy a meter Más puntos En experiencia Se lo voy a poner A este Ponerle un hombre lobo Para que Lance su ataque Rápidamente Tiene una sola pieza Ponerle más vida A mi Jefe Red Axet Vamos contra Rat Este poco Asesinos Allí atrás Me joden Un montón También A las unidades Débiles Mías Pero bueno Como este No me preocupa Mucho Voy a dejar La formación Tal como está Sal que vas a morir Sal que vas a morir Bien Gano acá Bueno Defiende mi mapa Y pop command Pues defiende de mí Ronda de Thunderhide Jefe Red Axet Al 3 Ok Perfecto Ok Y a mi jefe Red Axet Se pondría con 3500 De vida Creo que eso Sin sumar la pasiva De los orcos A ver No Sin sumar la pasiva Tendría 3795 Casi los 3800 De vida Mi super tank Allí Otro escudo Perfecto Vaga telepuerto No me interesa Quiero este Martillo rúnico Esto sube de nivel Perfecto Esto lo compro Junto con esto Ok Perfecto Estoy A un Falling Witcher Más De Un solo brujo caído De conseguir Lo que necesito Que es el Falling Witcher Al 3 Y Era bastante Bueno Popcoman Perfecto Así como tú has subido Piezas Pues yo también Tengo piezas Aquí Por las cuales He subido WTF Este va A Cazadores No WTF Por entonces Garrote de madera Bastón Anillo de vida Bastón Místico No Ganó allí Pero Nada Poling Witcher Al 3 Si Se lo va a poner a él Que más Bien Brujo caído al 3 Bueno y va Mi brujo caído Haciendo estragos Perfecto Perfecto Popcoman Goodbye Baby Goodbye Apaga las luces Y acuérdate De dormir Crack Nada No me interesa Nada de esto Recomendados Voy a quitar esto 9 guerreros No, no me interesan 9 guerreros Nada Que pase con un anillo De De vida Realmente A ver Bueno, bueno, bueno Me jodí Porque dejé atrapado Al brujo caído No, pero bueno Cuando sale Sale a repartir golpes 4,5 Velocidad Ataque Voy a tener que Reposicionar Un poco Esto sube nivel Perfecto Si, ya que El berserker Pues Es unidad de distancia Bien, Kitty Lo lleva a nivel 3 Bueno, ya en este En este tipo De cosas Pues sería lo lógico Ya que son puras Piezas de coste Épicas Las que me van a salir Bastante Bueno, por lo menos Mi berserker Está haciendo estragos Por allá Este se cura Bastante la vida Falling Witcher Mi brujo caído Top 3 De daño Bien Genial Este sube nivel Perfecto Sigamos buscando piezas Esto lo quiero Vamos a hacer un poco Más de rol Esto lo quiero Bueno, bueno, bueno La Lucky Está conmigo Crack Rey Dragón Negro Esto va por acá Que se le haga Focus a él Y no me Dañe las demás Piezas El hombre lobo La va a tener que Reposicionar un poco Por abajo Bueno Bien Bien, moneda de la suerte Otra moneda de la suerte Por allí Troverserker Troverserker Verserker Que era el 3 Buah GG GG Súper complicado Que me destruyan Ahora No, no creo que Con este Berserker Con este demonio Que tengo acá No creo que Demasiado brutal Brutal Chicos Este video es para ustedes Muchísimas gracias Por este año 2019 Que me dieron Fueron 6 meses Muy muy gratificantes Para mí Nunca había conocido Tantas personas Y bueno De verdad que Este canal es para ustedes Y espero que este 2020 Les llene Desde muchísima salud Muchísimas bendiciones Y que les traiga amor Suerte Que les traiga de todo Y bueno Sigan aquí en el canal Acompañándome Y bueno Espero que me hayan Disculpado Por estos días Que no he subido videos Prometo este 2020 Bueno Enfocarme más en el canal Ya viene la salida De Teamfight Tactics En móvil La traeré al canal Y si puedo O traigo Teamfight Tactics O League of Legends Mobile Algunos de los dos Trataré de borrar cosas De la tablet Para Traer los tres Y traer Videos de las tres cosas Como lo haré No tengo ni idea Pero bueno Ahí me las Me las arreglaré Mi nombre es Sajon chicos Feliz año nuevo Nos vemos Mañana O sea El próximo año Con un nuevo video O sea mañana Y bueno Un besito Un abrazo Y que la pasen Super genial hoy Me despido Adiós Y que la pasen Y que la pasen Y que la pasen